¿Qué tal mi negocio? En verdad, me he abierto los ojos. Definitivamente las mujeres del Perú tienen que, digamos, aprender a tratar, como bien comentabas, de integrar estas tres dimensiones de su vida, si es que quieren entrar a esta tercera dimensión empresarial. ¿Nos puedes contar algún caso de éxito? Es decir, ¿ha habido alguna mujer efectivamente que haya llevado estos cursos tipo El Gran Salto, viendo estas, digamos, novelas, y que haya habido un cambio en su vida? Sí, mira, tenemos varios casos de éxitos para comentar, y no solamente acá en Lima, porque este es un programa a nivel nacional. Ya hemos trabajado, nos faltan solamente para completar todos los puntitos del mapa del Perú dos lugares. ¿Cuáles? Son Cerro de Pasco y Huancabelica. Que me imagino que próximamente estará ahí. Próximamente, sí, tenemos que completar. Y, bueno, los más cercanos son, por ejemplo, en Ventanilla, había una señora que se acercó a un programa, justo dicté, en esa zona, y, como te mencionaba, el tema de buscar un equilibrio, ¿no?, en sus tres dimensiones, porque cada una hay demandas, entonces, con ellas trabajamos, primero trazo objetivo, su mapa de sueño. Entonces, una señora se acercó y me dijo, señorita, nadie me ha hablado de mi yo, ¿no?, de mi yo. Todos me han hablado del flujo de caja, de vender, pero nadie me ha hablado del yo. Entonces, yo anoté su nombre y hicimos un seguimiento. La fuimos a visitar, también con algunos representantes de las instituciones donantes, y, bueno, efectivamente, la señora empezó a trabajar su yo, el tema personal, para poder ella crecer en su bodega, porque su sueño no es la bodega. El gran salto, por ejemplo, en la primera novela no era tener una bodega más grande, Vicky, sino tener un restaurante, porque nosotros decimos, trabaja en lo que te apasiona, porque si tú trabajas en lo que te apasiona, realmente no vas a trabajar, te vas a divertir. Entonces, esa señora entendió ese mensaje y dijo, yo tengo mi bodega porque a mí me apasiona la panadería. Entonces, cuando fuimos, ya había obtenido un nuevo crédito para comprarse un horno, había seguido algunos cursos en Senati, y estaba ya solicitando el permiso de la municipalidad. Otros casos de éxito, por ejemplo, te digo, de temas de confección, personas que trabajan en confección, así como Soyla, que empieza solamente a hacer compostura, y su gran salto es poder diseñar. Y luego también tienen la oportunidad de seguir al programa de 10.000 mujeres, que es con la Universidad del Pacífico, y un programa ya más profundo, con más cantidad de horas. Y muchas de ellas han llevado primero el gran salto y se han sentido motivadas y han terminado satisfactoriamente este programa tan largo de la Universidad del Pacífico. Cuéntame un poquito del mapa del sueño, cuéntame un poquito de qué es lo que ustedes les explican con respecto al yo. ¿Qué cambio hay en el antes y en el después de esas mujeres que siguen estos cursos y que entienden cuál es la importancia del yo para poder luego emprender? Exacto. Como te mencionaba, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, el tema de comunicación, entonces mostramos a través de la novela decirle cómo se comunica Soyla con sus hijos, cómo se comunica con el cliente, cómo se comunica con sus amistades, con sus familiares. Entonces ellas entienden que no solamente van a ver el tema de la comunicación con el cliente, sino primero tengo que estar bien yo para yo poder enfrentarme a los demás. Entonces el tema de poder trabajar este mapa del sueño es decirle, busque el equilibrio. La persona más importante eres tú, tú tienes que estar bien. Empezamos ahora. ¿Cuáles son tus sueños? Empieza a dibujarlos, empieza a pegar, porque no todas las personas que asisten saben escribir. Entonces dibujamos, lo compartimos, creamos compromisos en ella misma. Regresa a tu casa y trabajalo esto con alguien que realmente creas que te puede ayudar, que puede ser tu hijo, tu pareja, tu vecino, la persona que te ayuda en tu empresa. Entonces trabajamos ese mapa del sueño en ese momento. También la protagonista trabaja su mapa del sueño, muestra sus preocupaciones, sus problemas. Ella se siente en parte de lo que la protagonista está mostrando. Hay un tema importante que acabas de mencionar que tiene que ver con... Tú no puedes hacer absolutamente nada que tenga que ver con relacionarte con la sociedad para, de cierta forma, generar una empresa, tener éxito eventualmente, de la forma en que toda la gente conoce el éxito. Si es que no te quieres a ti mismo primero y crees en ti mismo primero, porque si tú no te quieres y no crees en ti mismo, que entiendo que es parte de lo que les enseñan en el programa, obviamente no es lo que vas a reflejar a la hora que hagas empresa, o eventualmente inclusive que tengas un empleo, ¿no? Efectivamente. O empezando nada más en algunos talleres con la pregunta de decirles ¿cuántas empresarias hay acá ahora en este evento? De 200 que son los talleres, porque son masivos, como mínimo tenemos 200, hemos tenido hasta más de 500 en algunos eventos. Te levanta la mano 50, 60, y cuando empezamos a explicarle qué es empresa, que gracias a ellas el Perú está como está, que gracias a ellas somos la fuerza, al final ¿cuántas empresarias tenemos en este evento? Todo se levanta la mano de decirles primero a ellas, ustedes son empresarias, ustedes son grandes, sus unidades pueden ser micro, pequeñas, porque cuando sale un doctor no le dicen el micro doctor, ¿por qué aceptar decirles micro empresarias? Cuando sale el profesor no se le dice el micro profesor, entonces ustedes son empresarias, su unidad por el momento es micro, ¿no? O es pequeña, luego será grande. Entonces salen y dicen, ahora cuando me digan a qué se dedica, yo le voy a decir empresaria, ¿no? Entonces es un poco trabajar y sensibilizar también el tema de... Una consulta, y ustedes en todos los programas que tienen, ¿han visto un cambio con respecto a la mentalidad empresarial? Y por favor, rapidísimo, porque ya tengo poco tiempo. Digamos, ya se le perdió un poco el tema de, no sé si se ve mal el empresario. ¿Ha cambiado eso? Sí, hemos visto. Hemos visto que con el tema de capacitación, de darle las herramientas y las capacidades, le decimos, ahora tú tienes la oportunidad de tener una nueva empresa diferente. Eres diferente a todas las que hay, ¿no? Entonces, sí, de emprender, de mejorar, de ir a lugares a veces que no tienen capacitación y solamente aprenda, llega, porque somos itinerante, y ver realmente ese emprendimiento de jóvenes, de mujeres y de hombres. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero me gustaría de todas maneras dar los teléfonos para aquellas personas que quieran entrar en estos programas de Aprenda CP. El teléfono, la central telefónica es el 418-1935, el correo electrónico para todas aquellas personas que quieran más información y entrar y poder entrar en estos programas que son gratuitos a nivel nacional. Es aprenda, arroba, aprenda, punto com, punto com, punto P. Aprenda, arroba, aprenda, punto com, punto P. Muchas gracias, Miriam Vázquez, por estar con nosotros. Y, bueno, todas las mujeres empresarias, emprendedoras del Perú, ojalá, pues, que comiencen con este tipo de cursos gratuitos de Aprenda Grupo ACP. Muchas gracias. Eso es todo por el día de hoy y volvemos con más el día lunes. Cuídense. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.